En Navidad Para que el cielo se viste de color En Navidad Para que lluevas semillas del amor En Navidad Para que alfombras los campos con tu olor En Navidad Para que cantes con más que una canción Eso de dale borritito, dale burro, dale En Navidad Dale borritito que llegamos a darle Dale borritito vamos a beber En Navidad Que mañana es fiesta y agotó también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te silba el caminar Eso de campana sobre campana En Navidad Y sobre campana una En Navidad Todo vestido de banco Dime niño En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el mundo sonríe al despertar En Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad Gracias por ver el video.